No, pues muy contento de estar acá, de ser tomado en cuenta en la selección, de representar al país, pues es una gran bendición para mí. Sí, así es, creo que he venido trabajando de la mejor manera, creo que aún tengo que trabajar cada vez mejor para poder estar acá y pues dar las cosas de la mejor manera. Y es, como lo decís, es un reto más grande estar ahí en selección, de mantenerse y pues, como te digo, a trabajar cada vez más. No, pues sabemos que su idea es diferente y pues nos tenemos que adaptar a todo lo que él quiere. No, pues tener el orden, ir para adelante, bajar a defender y pues creo que todo eso nos va a ir ayudando. Muy bien, es un grupo muy unido y pues gracias a Dios todos nos llevamos de la mejor manera. No, pues sabemos los retos que se vienen, creo que hay que trabajar muy fuerte para estar acá y ganarse un puesto porque sabemos que todos los jugadores que están acá son los mejores. Pues como bien lo decís, verdad, cuando juego carrilero pues soy rápido, soy rápido por la banda y pues tengo gol, gracias a Dios. Venga, 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 venga. ¡Muy bien, muy bien! ¡Se dieron cuenta de lo que hicieron ahorita! ¡Eso es lo que tenemos que hacer para hacer! ¡Venga! 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 ¡Youven jugando! ¡Venga! ¡Solo! 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 ¡Solo!